En la pista, lote número 35, son 10 hembras de levante, el peso total para ellas es de 2.500 kilos, su promedio para cada una es de 250 kilos, procedentes de Puerto Nare, a base es de 7.000 pesos por kilo, pesadas a las 9 de la mañana, lote número 35. Gracias por ver el video.